Compañeros, ¿quién levantó la manita? Tengo un montón, aquí no puedo distinguir. ¿Quién levantó la mano? Bueno, Viviana Guadalupe. ¿Está Viviana? Licenciada, fui yo, disculpe. Este, eran las clases de teoría, la teoría revolucionaria, o sea, teoría de izquierda y teorías conservadoras de derecha. Dígame, Cristina, ¿cuál fue la teoría conservadora? ¿Para usted cuál es? Según lo que nos explicó usted, la teoría conservadora es aquella que se resiste al cambio, entonces eso muchas veces puede atrasar. Muy bien. Entonces, como vemos, ustedes ya vimos las dos teorías, vimos la conjetura, si vimos, ¿cuál otra? Aparte de la conjetura que vimos, ¿se recuerda? Hipótesis. 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 Las hipótesis, sí. Entonces, no se preocupe, compañero Boris. Entonces, vemos que ya vamos por las teorías. En toda investigación hay teorías, también hay paradigmas, ya vimos ahora las teorías, ahora nos toca ver lo que son los paradigmas. A ver, jóvenes, ¿qué es un paradigma para ustedes? Ahorita van a ir al señor Google, pero no lo consulten ni al Rincón del Vago ni nada, solamente díganme ustedes qué es un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Piensen. ¿Será que tenemos nosotros? Algo que se hace siempre de lo mismo. Algo que se hace siempre de lo mismo. Una forma de pensamiento. Sí, puede ser. ¿Sí? ¿Nosotros nos hará que tener algo? ¿Qué manda, Wilfred? ¿Quién me habló? ¿Ulfredo? ¿Del León? Algo que nos han hecho creer, podría decir yo, licenciado. ¿Algo que nos han hecho creer? ¿Algo que nos han hecho creer? Como una costumbre, que se rompen los paradigmas, o sea, se rompen las costumbres. ¿Algo establecido? ¿Algo que siempre se vive y en algún momento se llega a vivir de manera acostumbrada? Un paradigma para mí es algo que ya está como... Perdón, Lick, es como algo que ya está previamente establecido y nadie nunca se ha preguntado el por qué o para qué. Simplemente se sigue y cuando alguien se sale de esa costumbre o de esa manera de pensar, rompe el paradigma. Ajá. Muy bien. Dígame, Leslie. Es un patrón que como que se debe de seguir. Eso considero yo que es un paradigma. Ajá. Sí. Nosotros tenemos paradigmas, ¿creen ustedes? Sí. Sí. Sí, sí. Un montón. Individuales como colectivo. Un montón. Sandy, ¿usted adelantó la manita, Sandy? A ver, jóvenes, vamos a ver. Sí, sí, Héctor, que ustedes me están diciendo. Vamos a ver dónde nos quedamos. Vamos por acá. Paradigmas. ¿Qué es? Me dijeron un montón de situaciones ustedes y dicen de que cada uno de nosotros tiene diferentes paradigmas. Vamos a ver qué son paradigmas. Concepto paradigma. El paradigma es un conjunto de creencias y actitudes, una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica explícitamente una metodología determinada. Hablando de lo que es la investigación, también decimos que un paradigma es una serie de normas, hablando en forma personal, hablando como nosotros en forma particular, como personas. Es una serie de normas y procedimientos que ayudan a ver y hacer. ¿Qué vamos a ver y qué vamos a hacer? Es una cultura, son valores, experiencias, perjuicios, miedos, actitudes que condicionan nuestra forma de ver e interpretar y actuar. O sea que un paradigma son normas o procedimientos que se siguen en cierta comunidad. Vamos a ver la otra. Según esta definición indica que el paradigma significa toda la constelación de creencias, valores, técnicas, prejuicios, prejuicios, perdón, prejuicios, miedos, etcétera, que comparten los miembros de una comunidad dana. Denota una especie de elemento de tal constelación, las soluciones concretas de problemas que empleadas como modelos o ejemplos pueden reemplazar reglas explícitas como base de la solución de los problemas. Entonces, los paradigmas son qué? ¿Qué son en síntesis los paradigmas jóvenes? ¿Qué son? Conjunto de reglas establecidas. Normas y procedimientos. Normas y procedimientos. Sí, normas y procedimientos que seguimos. Nosotros. Como las leyes. ¿Ustedes han escuchado el paradigma de la buena mujer? ¿Han escuchado? No, licenciada. No. No lo han escuchado el paradigma de la buena mujer. No, Ligna. ¿No es el que dice que la mujer sabia edifica su casa y Lene se la destruye, no? No, ese es un dicho de la Biblia, pero el paradigma de la buena mujer, tenemos el paradigma enraizado de la buena mujer. Nuestros padres a nosotros nos han, nos han creado esos valores, esas creencias que nos indican que nosotras las mujeres tenemos que ser buenas esposas. ¿Ese dicho, compañera, que usted indicó, a qué se refiere en sí? Es un paradigma. Sí, es un paradigma. Pero es un paradigma cristiano, religioso, que viene a, ¿a qué? Hacer en el ser humano, que el ser humano sea persona de bien. Eso es lo que yo entiendo con eso. La mujer sabia edifica su casa, algo así dijo, ¿verdad? Y la necia con sus manos la destruye. ¿Será un paradigma eso? ¿Qué dicen? Miren, pues, el paradigma de la buena mujer. ¿Cómo tiene que ser una mujer para ser buena? Paradigma de la buena esposa. ¿Qué tiene que tener una esposa para ser buena? A ver, jóvenes, caballeros. Según la creencia, es joven, es que era el esposo. Sumisa, entre esposos. Depende de qué punto de vista la vida, licenciada, porque si lo mira feminista, es un populista, y si lo mira machista, tradicional guatemalqueco, deberíamos de aguantarles todos, no ser celosas, no ser tóxicas, abar la ropa, mantener la casa limpia, cerrar de todo. Esa sea, buenas noches. Sí, en el caso de, como lo crían a uno, es el que uno debe tener establecido de que el varón es la cabeza del hogar, que es el que, como dice, toma las últimas decisiones, ¿verdad? Entonces, hay quienes lo toman, hay quienes no lo toman, pero pienso yo que de ahí viene la palabra, lo que usted está describiendo, lo de la mujer, ¿no? Buen punto el de Karen, licenciada, pero sí, sí es muy válido lo que dice. Miren, pues yo nunca he entendido esa palabra ser uno tóxica, nunca la he entendido. Eso nunca lo he entendido, porque será de que ser uno, primero no sé ni qué es eso. Segundo, será de que si yo soy tóxica, tengo mi paradigma, o no, ¿qué dicen ustedes? Primero expliquemos qué es tóxica. Se supone que ser tóxica es una mujer que, por ejemplo, que pelea mucho, que se la mucho, y se supone que uno no debe ser así, sino que uno debe ser obediente al esposo, licenciada, ¿verdad? Entonces, son cosas que han ido cambiando, pero en las culturas de antes, realmente sí teníamos muy establecido eso. Miren pues, jóvenes, los paradigmas no son creencias y actitudes que nosotros adaptamos de la sociedad, de una comunidad en sí, nosotros los paradigmas los adoptamos desde el momento en que nacemos, ¿verdad? De que nuestro hogar, nuestros padres nos crean. Ahí nos dicen los padres, bueno, ¿cuál es el paradigma de la niña cuando ya empieza a crecer? Dos, tres, cuatro, cinco años que la niña ya se independiza, que ya puede hacer sus cosas. ¿Cuál es el juego de la niña? La niña, ¿por qué no juega pelota? ¿Por qué no juega, qué sé yo, carritos? ¿Por qué no lo hace? Porque se supone que se corta solo de varones, hombre, y solo juega muñecas. Tiene que ir a la niña. Y generalmente las ponen en el ballet. Dígame, porque creo, perdón Doris, dígame Isabel, primero Isabel. En este caso, bueno, el paradigma para mí fue bien, bien, bien duro, porque crecí con hombres, y sí, cabal. Que la niña no juega carritos porque eso es de hombres, que la niña no haga karate porque eso es de hombres, que la niña no se ponga ropa azul porque ese es color de hombres, de machos. Y a los niños que no se pongan frotados, o sea, es muy cerrado, muy complejo. Tratan de definir colores, gustos, sabores, actividades para niña y para niño. Creen que porque uno puede hacer, puede jugar carritos, se va a volver, perdón la expresión, marimacho, o lesbianas, sin ofender a nadie. O porque un niño está jugando Barbie, va a ser homosexual. Son los paradigmas. Sí, gracias Isabel, muy buena su visión o su punto de vista. Son los paradigmas jóvenes que nos han creado a nosotros. Dígame, Dori, si usted quería intervenir también en esto. Buenas noches, licenciada y compañeros. Fíjese que sí, realmente hemos sido criados las antiguas generaciones, ¿verdad? Unas costumbres, como decía la compañera Isabel, de que no hagas esto porque es de hombre o de mujer. Entonces, se nos ha metido mucho eso. Y al menos en mi caso, les he de decir, mis hijos varones cocinan, mi nena patina, juega bicicleta, fútbol. Y lo que ellos quieran, ¿verdad? Porque considero que eso no los va a definir sexualmente, ¿verdad? Entonces, vamos rompiendo esas costumbres de que solo la mujer vaya a cocinar o solo el hombre vaya a hacer alguna cosa. No, yo creo que ambos, hombres y mujeres, podemos hacer la misma cosa, ¿verdad? Podemos hacer las mismas actividades. Entonces, al menos yo eso le enseño a mis hijos, ¿verdad? Muy bien. ¿Se dan cuenta? Cada quien tiene paradigmas en su casa. Dígame, Karen. Sí, licenciada. Fíjese que, sin embargo, sí llega como que a afectar esos paradigmas porque, por lo menos en mi caso, le soy honesta. Yo, pues, criada, sí. Pero realmente yo así lo tomo. A mí no me gusta el fútbol. Siempre he sido como que muy femenina. Entonces, la vez pasaba, hablaba con mis hijos. Me decían ellos, fíjate que a mí me gustan las chicas que juegan fútbol. Entonces, yo, ay, no, yo no. Yo no, y yo lo respeto pues a quien me guste, ¿verdad? Pero a mí generalmente no me gusta, pero siento que viene también de la crianza que yo tuve. Entonces, no lo tomo a mal porque yo sí lo creo, pero respeto a quien no lo haga. Pero sí tiene que ver todo eso como a uno lo cría. La forma de vestirse o, por ejemplo, a veces inclusive hay personas que hasta exageran que, por ejemplo, la mujer no debe usar pantalón y son cosas que no, que nada que ver. Gracias, cariño. Se pueden dar cuenta que los paradigmas los tenemos en otros enraizados. La buena mujer es aquella mujer, el paradigma de la buena mujer. La buena mujer es aquella mujer sumisa con el esposo, obediente con su esposo, aquella que lava, que plancha, que cocina, que hace limpieza, que se mantiene en la casa, que gasta menos el dinero, que colabora con el gasto de la casa, que no cela al esposo, que es fiel. Y una serie de situaciones que podemos enumerar de la mujer ideal, del paradigma de la buena mujer. Nosotros nos dicen, en nuestra casa, desde niños, desde niñas a las mujeres, empezamos a jugar muñecas y les dicen, van a jugar, agarran una niñita. ¿Por qué? Una muñeca y dicen, mi hijo, y empiezan a jugar con las muñequitas, porque es el paradigma que nosotros nos han engendrado, nos han inculcado en nuestro hogar. Y resulta que las mujeres solo somos buenas para tener hijos, para estar en la casa, para cuidar a los hijos, para hacer los quehaceres del hogar, etcétera. Todo lo que les dije anterior. ¿Será cierto eso? ¿Qué es la buena? ¿Qué es? Una mujer es buena porque tiene esas cualidades que dicen ustedes. Dígame, Cristina. A ver, Vázquez. Sí, licencia. Bueno, también los paradigmas, bueno, creo que son de ambos lados, ¿verdad? Porque también los paradigmas, en eso, en caso masculino, que se dice que los hombres no lloran, que los hombres se aguantan, así como en el caso contrario, las mujeres, de que dicen que las mujeres son, que tienen que ser sumisas con el esposo, etcétera, etcétera. También aplica para el varón, porque siempre dicen, los buenos hombres son los que proveen, los que tienen más acceso económico, los que protegen, los que ya tienen una casa, una vida hecha. O sea, los paradigmas son de ambos lados. Y creo, y eso es la parte de la educación que reciben los padres que nos transmiten. Por ejemplo, las mujeres que hablan mal de sus esposos o al revés. Esos son paradigmas que la sociedad tiene. Así es. Gracias, Cristina. Dígame, Isabel. Pues, cabal, yo a tocar ese tema del paradigma del hombre. Por ejemplo, en mi casa los voy a contar así rapidísimo. Esta es mi segunda relación, mi segunda pareja. Mi primer pareja, cero. O sea, él rompía con los paradigmas por completo, porque ni trabajaba, ni proveía, ni nada. Ahora, mi actual pareja lo criaron justamente con ese paradigma de que el que es hombre mantiene su casa, además. Y pues yo no soy ni de una ni de otra. A mí me gusta aportar y trabajar y hacer cosas. De hecho, tuve el problema con esos paradigmas porque a mí me gusta la mecánica. A mí me gusta tirarme bajo los carros, cambiar aceite y hacer cosas de hombre, prácticamente, diría. Entonces, sí, ese ha sido un tema como de discusión personal con mi pareja. Por eso es paradigma. Con su pareja y con la sociedad, ¿verdad? Porque cómo es que es posible que Isabel, si no una mujer haga trabajo de hombre. No, ya vemos mal, ya criticamos mal, ya pensamos mal de la persona. Dígame, Carlos, Alberto. Dígame. No, Ligna, yo acá por lo menos escribí una definición en base a lo que se está comentando, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? Que es el conjunto de procedimientos, reglas establecidas, que se siguen en un grupo o en una comunidad. Así es. Así es. Entonces, la buena mujer es aquella con las cualidades que ya les dije. Carlos Alberto, ¿tiene algo más que agregar? No, Ligna, solo quería compartir esa parte. Gracias, muy amable. Entonces, ah, pero como bien dijo la compañera, también es el paradigma del hombre. ¿Cuál es el paradigma del hombre? ¿Cuándo un hombre es bueno? Dígame, Rodrigo. ¿Cuándo es el paradigma del hombre? Dígame, dígame. Disculpe, licenciada, yo tengo una duda. Creo que ahorita me surgió algo. Si no se puede tergiversar o confundir un paradigma con un estereotipo dentro de la sociedad, o al final viene siendo lo mismo, porque como que me surge la duda allí en ambos términos, vienen siendo como muy similares, ¿no? Gracias, licenciada. Gracias. Gracias. Sí, el estereotipo viene siendo, son paradigmas que utiliza determinado grupo, solo que el estereotipo es para ciertos grupos. El estereotipo del médico, cuando ustedes miran un abogado, ¿cómo ven ustedes el estereotipo del abogado como es? El abogado debe de andar, ¿qué? En tacuchana. Si ustedes ven un estudiante que pasa por el salón de sus clases vestido con bata blanca o con traje, pantalón y camisa celeste, luego dicen ustedes que es, ¿qué? Un estudiante de medicina. Un estudiante de medicina. Un estudiante de medicina. ¿Por qué? Porque ese es el estereotipo de ese grupo. Entonces, el estereotipo viene y identifica a los determinados grupos. Mientras que el paradigma es, son costumbres enraigadas en la sociedad en sí, en una sociedad en general. Por eso les digo, es diferente, compañero Rodrigo, hoy el estereotipo es el que identifica a un grupo, determinados grupos. Y el paradigma es actitudes, creencias que adoptamos a nivel de la sociedad, de grupos de comunidades. Les decía, el grupo del buen hombre es igual que la mujer. El buen hombre es aquel que trabaja, que mantiene a su familia, que vela por su familia, que le da buen dinero a su esposa, que comparte, que no deja salir a la esposa, porque dice que él es demasiadamente hombre, muy capaz para mantener a su familia, que hace oficio en su casa. ¿Qué pasa? ¿Será? ¿Será? ¿Será eso que ese es el paradigma del buen hombre? ¿Que ayuda a su esposa en el hogar? Sí, puede ser. Puede ser. El buen hombre es aquel que trabaja, aquel que es responsable en el hogar. Aquel que le ayuda a su compañera en el hogar. Ese es el paradigma del buen hombre. Resulta que hay una pareja de novios y lo primero que hacen, en este caso los hombres, porque la mayoría de hombres, como ya les dije la vez pasada, tienen arraigado un paradigma que es el de qué. ¿Qué tienen los hombres tan arraigados que las mujeres tenemos menos? ¿Qué tienen los hombres tan arraigados que las mujeres tenemos menos? ¿Sí? Noris, tu micrófono. Noris. Lo primero que hace el joven con la novia, hace un joven con la novia. A ver, aquí es la primera persona que le cuenta. ¿Qué pasa a la mamá? A la mamá. A la mamá le dice, a la mamá le dice, mami, fíjate que te quiero contar una cosa. No se lo voy a decir a mi papá porque ese señor, ese viejo gruñón. El señor es muy enojado, no está de acuerdo. Y también viceversa, las niñas también, las mujeres vienen y le cuentan a la madre cuando tienen un enamorado. Pero más los hombres, más los hombres. Las mujeres a veces agarran caminos, se van y no, cuando buscamos a la niña no está, a ver en dónde está. A los dos, tres días aparece y feliz, ¿verdad? Pero los varones vienen y lo primero que hacen es llamar a la mamá. Y le dicen, no la llaman, le cuentan un día antes y le dicen, mami, fíjate que estoy enamorada. Tengo una novia y quiero que la conozcas, madre. Viene la madre y le dice, está bien, hijo, tráela, yo la quiero conocer. Y cuando llegan a la casa, preparan una cena para recibir a la futura nuera, a la futura nuera. Resulta que cuando llega la señorita a la casa, le primero antes de llegar le pregunta al novio, mirad cómo es tu mamá o tu papá. ¿Por quién preguntan? ¿Por quién preguntarían? ¿Por la mamá o no? Dependiendo. La mamá. ¿Por qué preguntan por la mamá? Porque la mamá va a venir y como no quieren competencia a su casa, porque solo uno quiere ser reina, no quiere ser otro reino. La va a cuestionar. La va, primero no la va a cuestionar, primero qué va a hacer con la futura nuera, ¿qué va a hacer? Yo pienso que la mamá, observarla, observarla, observarla a ver si le gusta o no. La va a observar y le va a ver. La va a poner a prueba cocinando. La, la va, viene pues, la va a observarla a ver si le gusta. Y cuando se va, la va a criticar. ¿Qué va a decir la señora esa? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Va a ver primero cómo va vestida. ¿Verdad? Ay, cómo va vestida. Esta no puede ni vestirse. Ya empezamos, las suegras a criticar. Esa no sabe ni vestirse. Ah, y empieza. Después de que la viene y la escanea totalmente, la observa totalmente, de pieza a cabeza, empieza el cuestionamiento. ¿Qué preguntan primero? ¿Qué le preguntan? ¿Cómo se llama tu familia? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿Qué le preguntan? ¿Qué le preguntan? La verdad. Muchas preguntas. Todas que ustedes dijeron. ¿Qué está haciendo? ¿Se sabe cocinar? Toditas, toditas. Ah, oye, miren. Miren, pues, le dicen, miren. ¿Qué opinan las mamás? Y le dice, miren, pues, yo soy suegra, yo soy suegra. Tengo mis nueras, tengo solo hijos. Tengo nueras. Le dice, ¿dónde vive usted? Pura nueras. ¿Dónde vive usted? Pues, fíjese, licenciada, que yo vivo en... El gallito. En el gallito, la zona 3. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Peligroso. Mi hijo está en riesgo por ir a... Lo apuntamos, ¿verdad? Lo vamos apuntando, ¿verdad? Dígame, Carlos Alberto, dígame. Aquí, eso va a depender bastante de la primera impresión que se tenga, ¿verdad? De ahí se van a desarrollar varias interrogantes, ¿verdad, Ligna? Y el otro punto importante es cuando en algún momento se lleguen a invitar a los consuegros, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí se va a tener una idea mucho más grande y van a surgir mucho más dudas, ¿verdad? Ya sean positivas y respuestas positivas o negativas a lo que en algún momento se esté tentando. Sí, estoy de acuerdo. Solamente, Ligna, pero pobre su nuera. No, ya conoce a su mamá, como dijeron una de ustedes, la... Mi mamá es tóxica, va, la suegra es tóxica, ¿verdad? El novio, como ya la conoce, le dicen, mira mi amor, mira mi cielo, házeme un favor, ponete tus mejores tapitos que te casas. Ah, no, pero es que a la niña le gusta andar con cacheteras, ¿verdad? No, no te vayas así. Porque si te vas con cacheteras, te aseguro que mi mamá, a mi mamá no le vas a caer nada bien. Aparte que las suegras somos raras, vestirte bien, mi amor, ponete tus mejores trapos para que mi mamá le caiga bien. Como dijo el compañero, la impresión, la primera impresión en la que cuenta. La primera impresión en la que cuenta. La presentación inicial de uno ante un grupo de personas que va a ser objeto de observación y de estudio es importante, jóvenes, es muy importante. Entonces, le dijo, mira, a decirte lo mejor que puedas para que, para que no te vayan a criticar, para que el cagante diga a mi mamá, etc. Entonces viene y le pregunta a la suegra, mira, mire, ¿dónde vive? Ah, yo vivo en la zona de, en el gallito, yo vivo en la limonada, yo vivo en la maya, yo vivo en la, por alioto, sin discriminar, ¿verdad? Es nada más para, pues. En el limón. En el limón, la limonada, no sé cómo se llama. Paraíso uno. Y no le dejan a los que viven en la zona que puse. No es para criticar, es para, nada más para, para ejemplo, ¿verdad? Venimos, pero vamos a los paradigmas que nosotros tenemos. Sale esa colación con los paradigmas que tenemos. Resulta que la madre lo primero que piensa es, ay, no, mi hijo. Si le dicen, mire, vengo de la zona 15, vivo en la zona 10, vivo en la zona 1, centro histórico, que piensa la mamá. Ahí sí lo puede. Esa muchacha. Pasa adelante. Es buen, buena lección, mi hijo. Buena lección. Mi hijo va bien por ahí. Esos son los paradigmas que nosotros tenemos. Esos son los paradigmas que nosotros no hemos enraizados. Ah, pero después venimos, mire, ¿y qué pasó? ¿Usted es soltera? Sí. Ah, es soltera. ¿Qué quiere decir con ese? Sí, la chica. Las madres. Hay algo. Las madres somos. Miren, tenemos las nuestras y las ajenas. Que tiene un hijo. Eso. Eso, Mero. Sí. Yo voy a decir dos. Sí. Ah, sí, ¿verdad? Pero, ¿por qué se tardó tanto en darme una respuesta? ¿Tiene hijos? La madre viene. Ya sabía. ¿Tiene hijos? Sí. También titubea. Sí. Sí, los hijos son un orgullo. Los hijos son el mejor regalo que puede tener uno de la vida. Los hijos. Sí, señora, tengo un hijo y a mucha honra y con mucho orgullo y con su, y su hijo va a ser el padre de mi hijo y el padre de mis futuros hijos. Entonces, viene esa señora y le da un infarto, porque el paradigma de ella es que su niño, su nene, su bebé, se case con una señorita, primero, que tenga buena posición. Segundo, que sea soltero, ¿verdad? Y tercero, que sea menor que él, no mayor, porque si es mayor, imagínese, paradigma. El paradigma de nosotros es que la mujer tiene que ser menor que el hombre, ¿sí o no? Sí. Sí. Si la mujer es menor que el hombre, ya viene la crítica, ya viene la crítica, ¿verdad? Destructiva. Esa señora que no tiene niña, que no vergüenza, que... Y empieza una serie de críticas destructivas hacia la mujer, porque el hombre tiene que ser mayor que la mujer. Si la mujer es mayor que el hombre, ese es el paradigma que nosotros tenemos. Dígame, Astri. Sí, licenciada, buenas noches. Con respecto a lo de los hijos, hay suegras que ven mucho la primera impresión cuando la novia llega a la casa del novio y llega con el hijo. Lo ven como que su hijo es prioridad, pienso yo. Definitivamente siempre va a ser así. Los hijos y las hijas van a ser prioridad para los padres. Esto es indiscutible. Licenciada, solo un comentario. Dígame. Por lo menos yo con mi suegra sí me fue, la verdad, difícil, siempre hubo difícil, no era hasta ahí nomás. Pero yo en el caso mío le digo a mis hijos, yo espero ser diferente, ¿no? Entonces yo ya pasé esa situación. Mi hijo mayor de repente me dijo, fíjate que a mí me gusta una persona, ¿verdad? Entonces yo no le niego, licenciada, sí sentía así, raro, pero como yo dije, por lo menos yo soy viuda. Entonces yo dije, a la hora que yo rehaga mi vida, entonces yo llevo tres hijos. Entonces dije, yo no puedo juzgar y necesito cambiar este pensar. Entonces yo le decía, mire, esto obviamente genera una responsabilidad mayor. Le dije, usted tiene que estar segura, y no se lo digo porque yo peleo o algo, no. Simplemente de que usted sabe que quererla a ella es querer a la nena y no discriminar, le digo yo, va. Entonces piénselo. Igual, no hay ningún problema, pero yo decidí cambiar eso, por lo menos en mi casa, ¿verdad? Entonces al final pues no se dio la relación, pero sí, por lo menos yo no quise ser así. Gracias. Gracias, Karen. Dígame, Isabel, ¿tiene usted alguna intervención ahí, alguna cuestión inconveniente, contradicción, oposición? No. Bueno, dígame, Doris, porque Isabel creo que no está. Dígame, Doris. Licenciada, disculpe, al menos en mi caso, yo pienso que lo que le haga feliz a mis hijos a mí me va a hacer feliz. Si ellos son felices, yo me voy a sentir feliz. He tenido la oportunidad de, bueno, una vez nada más me ha traído mi hijo una chica a casa y de hecho le decía, mira, qué bonita, me agrada, es muy educada, sin importar, ¿verdad? Donde vive, porque aprendí de hecho de mi ex jefa, ¿verdad? Ella me decía con su hijo, por ejemplo, me decía, mire, a mí no me gusta esa muchacha, pero por ella yo no voy a perder a mi hijo, porque mi hijo está muy enamorado de ella. Entonces, que él se dé cuenta cómo es ella. Entonces, digo yo, ella tiene razón, ¿verdad? Porque a veces los hijos también se encaprichan, ¿verdad? Por llevarle la contraria a uno, dicen, pues yo me quedo con ella y punto. Y como le digo, en mi caso, yo prefiero que mis hijos sean felices y si veo algo, tal vez conversarlo, ¿verdad? De una manera tranquila, ¿verdad? De hacerle ver, pero sin que ellos sientan que yo los estoy presionando para que ellos cambien o no de pareja, ¿verdad? Lo que a mis hijos les haga felices, a mí me va a hacer feliz y quien haga feliz a mis hijos, para mí va a ser bienvenida a mi casa. Claro. Tanto con mis dos niñas y mis dos varoncitos, ¿verdad? Claro. Va, fíjense, pues, ese es el caso de las mujercitas. También el machismo en el hombre. Resulta que, ¿qué pasa con el padre? Ah, no. Aquí tengo la pistola. Aquí tengo el machete. Todo aquel hombre que se le acerca a mi niña se muere. Ese es el paradigma que tienen enraizado. Nosotros, ustedes, y nosotros y yo, los profesionales, tenemos que romper ese paradigma. Tenemos que romperlo. Ya en el momento que ustedes están acá en la universidad, ya tienen que romper ese paradigma. ¿Por qué dice la compañera Doris de que lo que haga feliz a sus hijos sea no se va a intrometer en eso, no va a estar en contra de sus hijos, porque lo que haga feliz a sus hijos lo haga feliz a ellos, etcétera? Y lo que dijeron los demás es por la simple y llana conclusión que ustedes están rompiendo el paradigma. En el momento que nosotros venimos, nos profesionalizamos, estudiamos, nos preparamos a nivel del conocimiento científico. Lo intelectual trasciende de lo empírico, de lo primario. Nosotros rompemos ese paradigma. A ver, díganme ustedes, señoritas, si ahora que ya ustedes están en la universidad, van a ser las esposas ideales. ¿Qué dicen ustedes? La buena mujer, la buena plaza. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que ustedes. No, licenciada, porque siempre uno no tiene algún defecto. Sí, siempre, y las suegras siempre van a ver como el defecto, o sea, yo siento que siempre va a haber un, que nos miren más de algo, ¿verdad? Como dijo la compañera Doris, depende de la suegra. Depende de cómo tenga su nivel del intelecto la suegra. Depende de quién sea, depende de la institución, donde se crean, dijo un compañero ayer. Entonces, depende cómo nosotros tengamos, rompamos ese paradigma. En la medida que ustedes se van profesionalizando, jóvenes, tienen que romper ese paradigma. Ustedes ahora no van a querer casarse. Imagínense que, ¿con quién se van a querer casar ustedes? ¿Con quién? Con una persona que tenga, ¿cómo le podría decir? Que nos, bueno, yo, el pensamiento de ahora es que si busca uno a alguien que tenga estabilidad económica, laboral, en todos los sentidos. Ya nadie busca una persona que no, vamos, le, si vive con sus papás, no, no, ya no aceptan eso. La mayoría de mujeres es así ahora. Estamos rompiendo el paradigma, ¿verdad? Hay que conformarlo con lo que Dios nos dé. Yo, estudiante de derecho, yo tengo que buscar a una persona de que, tenemos que romper ese paradigma. Una persona de nuestro mismo nivel. De nuestro mismo nivel. Los hombres, el machismo tienen enraizado, ¿verdad? El machismo. Ya, fíjense que yo me alegro mucho a esas alturas de la sociedad y a esas alturas de mi vida, de la experiencia que he vivido. Que el machismo en la mayoría de jóvenes hoy día se está deteriorando. Se está rompiendo ese paradigma del machismo. Porque yo he escuchado muchos jóvenes, acabo de estar en una reunión con un joven. Si muchos tienen la edad de algunos de ustedes, unos 30 años para arriba, 32, 34 años. El joven. Padre de tres niños. ¿Y sabe qué dijo? Le digo, mire, empecé a practicar con él y empezamos a practicar y le digo yo, mire, usted tiene tres niños. Sí, tengo un niño, dos niñas y no sé qué. Ay, pero qué bonito veo de que usted se va a bajar. Si yo, dijo, en mi casa, manda a mi esposa. Y si yo no hago caso, pierdo. No es que las mujeres mandemos. No es eso. Es que el paradigma ya se está rompiendo. Ya tenemos nosotros una igualdad de derechos. Fíjese que ahora la sociedad está avanzando porque el machismo se está desarraigando. ¿Qué pasa ahora con las parejas? Antes la mujer era para la casa, para cuidar hijos, para estar en su casa, manteniendo el hogar. ¿Qué pasa ahora? Hay un dicho que dice que una sola golondrina no hace verano. ¿En qué consiste eso? Que ambos trabajan ahora para... Exacto. Que los dos tenemos que trabajar. Por un mismo fin. ¿Que ese fin es qué? ¿Cuál es el fin? Nuestra sociedad económica. El bien común. Una mejor condición de vida para nuestros hijos, para nuestra familia. ¿Cuál es la intención que ustedes están en la universidad? Está rompiendo el paradigma de la ignorancia, el paradigma de la pobreza, el paradigma de la sumisión. Porque ahora ustedes van a aprender que hay una igualdad de derechos. Igualdad de derechos quiere decir las mismas condiciones para hombres que para mujeres. La misma, la misma condición. Entonces, en los paradigmas, a nosotros, como son creencias, no se evitan el desarrollo. Nos evitan, nos entran para superación, no nos deja avanzar, porque esos paradigmas a nosotros nos limitan ir más allá. Las creencias las tenemos tan bien arraigadas que nos cuesta, por eso hablamos de la teoría nebulosetaria y de la teoría conservadora, nos cuesta el cambio. Pero cuando nosotros damos paso al cambio y rompemos los paradigmas, miren, la vida es mejor, ya no hay problemas en la casa, la esposa sale a trabajar, el hombre cuida a los niños, si el hombre está trabajando, la esposa cuida a los niños y se comparten los quehaceras. Eso es romper el paradigma. O díganme ustedes, señoritas, que están solteras, que ahora que se casen ustedes van a querer lavar a mano en el tanque de la comunidad, van a querer hacerlo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo van a querer hacer? Licenciada, si no hay otra opción, se tiene que hacer. Porque lo tenemos que hacer. O tal vez también nuestra pareja lo puede hacer también, ayudarnos, porque no solo es obligación de nosotras, porque también él ensucia. Entonces, nosotras también tenemos, o sea, ambos tenemos la obligación. Claro. O la tarea. Exacto. Eso se le llama romper el paradigma. Ahí estamos nosotros rompiendo el paradigma. Estamos nosotros cambiando la sociedad. Cambiando nosotros mismos. En la medida que nosotros cambiamos, cambiamos a la sociedad. Acabo de estar en una reunión con una pareja también, que vi que el señor venía de trabajar, y la señora tenía ropa. Nosotros ahora, nosotros ya no vamos a lavar a mano. Mínimo queremos una lavadora. Y si tenemos, no tenemos lavadora, contratamos a una empleada doméstica. ¿O sí o no? ¿Sí o no? Sí, correcto. ¿Verdad? Pues depende, licenciada, del estatus social también, porque tal vez uno no quiere lavar, pero tampoco tiene para pagar a empleada doméstica, le toca lavar. Ahora, les cuento, esta familia que acabo de reunirme con ellos por cuestiones legales, cuando llegué me sorprendí tanto que el señor acabando de llevar a trabajar y lo vi en el lavadero, miren, lavando, lavando la ropa, lavando la ropa de los dos niños que tenía el señor. Entonces, yo me puse a pensar, bueno, este señor ya está rompiendo el paradigma del machismo. Ya no le importa, porque se recuerdan que cuando en aquella época que nosotros lavábamos a manos, nos quedaban las manos llenas de blancas, así como de jabón, iguales que a los hombres. Y saben una cosa, cuando uno rompe el paradigma, es un orgullo. Se siente tan satisfactorio, tan orgulloso, tan orgulloso en nosotros las mujeres, de ver cuando el hombre está ayudando a su esposa. Y viceversa. Como dijo una compañera, a él me gusta la mecánica. Conozco otra pareja también que el señor es tornero y ahí está su esposa a la par, miren, arreglando el torno. Entonces, esa es una igualdad. Y ahí se rompe el paradigma. Entonces, como los paradigmas son creencias, vamos a ver ahora, que previo a todo esto, vamos a ver ahora el paradigma en sí. Entonces, como son creencias, valores, técnicas que comparten los miembros de una comunidad, esos, esas técnicas, esos valores, esas creencias, cuando a nosotros nos afecta como personas, tenemos que romperlas. Tenemos que deshacer, desligar esas cadenas para que nosotros podamos superar. Así como nosotros tenemos paradigmas, también nuestras ciencias, nuestra investigación tiene paradigmas. Paradigmas que ayudan al conocimiento, que ayudan a dilucidar la verdad, que van a ayudarnos a nosotros, los investigadores, a resolver un problema. Entonces, el paradigma de la investigación social. ¿Cuáles son esos paradigmas de la investigación social? Dijimos que los paradigmas son creencias, son miedos, son actitudes, son prejuicios que nosotros tenemos, los prejuicios que tiene la persona, que les limita, que les impide la superación personal y la superación de una comunidad. De una comunidad. Fíjense que en una comunidad, siempre, sobre todo en algunos departamentos alejados de lo que hay en la ciudad, hay una comunidad y esa comunidad tiene sus reglas y esas reglas no se pueden violentar. Y aquel que violente las reglas esas comete una falta. Una falta que va a llegar hasta ¿qué? Hasta dar motivo a que los, que sean azotadas las personas, que sean castigadas por los miembros de la comunidad. En las comunidades, los paradigmas están tan bien enraizados que no los deja superarse. ¿Verdad? Entonces, como nosotros tenemos los paradigmas, también la investigación. Dígame, Isabel. Isabel, licenciada, ahorita se me estaba viniendo, ¿cuál es la diferencia entre el paradigma y el estereotipo? Hablando de todo eso, la investigación social. Ya le dije al compañero, a uno de los compañeros, el estereotipo es el que identifica a un, a cierto grupo de la sociedad. A cierto grupo. ¿Sí va ligado con esto? ¿Qué más? ¿Sí va ligado con esto? ¿Sí va ligado con esto de los paradigmas de investigación social? No tanto. No tanto. porque los estereotipos, cada, cada estado o cada comunidad tiene, o cada grupo social tiene diferentes estereotipos. Como les dije, si ustedes miran venir una persona pintarrajeada con un traje de colores, ¿qué dicen que es? Payaso. Payaso. ¿Pero por qué lo dicen? Porque ese es el estereotipo de los payasos, ¿verdad? Entonces, el estereotipo identifica a cierto grupo, a cierto grupo, a un cierto grupo de, de la sociedad. Los paradigmas es a nivel general, a nivel de la sociedad, pero son creencias que practican en las ciertas comunidades. Por ejemplo, hay unas comunidades en donde al contraer matrimonio, sin ir tan lejos en San Juan, no sé si hay algún compañero aquí que no me va a dejar a mentir, en San Juan, Zacatepeque, ahí tienen las costumbres de que cuando se casan las señoritas, la fiesta dura una semana. Fíjense, dura una semana. Esas son las creencias, las costumbres que tienen enraizados ellos. Y si no cumple con ciertos requisitos el caballero, no puede contraer matrimonio con la señorita. Entonces, el estereotipo es diferente a los paradigmas. Son costumbres también que se dan en la sociedad, pero los paradigmas, el estereotipo son cuestiones que identifican un grupo de personas. Son situaciones que identifican un grupo de personas. Ustedes y los odontólogos, ¿cómo va a ir un estudiante de derecho a la universidad? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Arreglado, licenciada? Cuando hacen el octavo, en el séptimo, sexto semestre, ya se ponen corbata, ya están con sus tapuchas. Hablemos no de odontología, hablemos de agronomía. De agronomía. ¿Cómo van los estudiantes de agronomía en la universidad? Pantalón de lona y botas, camisa de cuadros, pantalón de lona, camisa, cuadros, ¿y qué más? Tu sombrero. Y sombrero. Y aparte del sombrero, ¿qué más va? Armados. Las botas. Pistola. El estereotipo, el estereotipo de los estudiantes es uno, de derechos son uno, y el de económicas es otro. Entonces, el estereotipo identifica a determinado grupo de la sociedad. Los paradigmas son creencias religiosas que nosotros adoptamos desde nuestra cuna, desde nuestro hogar, desde nuestras creencias de pequeños. A eso se refiere. No sé si estamos claros. ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Entonces, los paradigmas de la investigación social. Como ya vimos que los paradigmas, más es que la consideración de creencia, valores técnicas, que vimos que es una serie de normas y procedimientos de ver y hacer en la cultura, son valores, experiencias, prejuicios, miedos al cambio, también nuestra investigación social tiene paradigmas. Toda investigación científica trabaja de acuerdo a los modelos conceptuales o paradigmas. los paradigmas, otra definición que les tengo acá, que son miedos, creencias y actitudes que tiene el ser humano para afrontar la realidad. Yo tengo miedo de cambiar de actitud. ¿Qué va a decir la gente si a mí me miran vestida con un overall en el taller de mi esposo vestida así y llena de grasa? Pero necesito ese trabajo, yo necesito ir a trabajar, yo cambio la realidad, afronto la realidad, mi realidad es que yo vivo con necesidad porque no me animo a ir a trabajar, es que no me animo a ir a trabajar porque mi esposo me lo impide, rompamos ese paradigma. ¿Para qué? Eso nos va a ayudar a sobresalir en la sociedad. Esos son los paradigmas. Entonces, también es el conjunto de creencias y actitudes adoptadas, una visión del mundo compartida aún por un grupo de científicos que implica explícitamente una metodología determinada. Los paradigmas más usados en la investigación social son, aquí tengo, los más usados son cuatro. Está el positivismo, está el constructivismo, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Los principales precursores de estas escuelas son Karl Marx, Friedrich Engel, Jim Piaget, Leili Boski, Henry Brunner y David Hausuber. Ellos son los principales expositores de estas o autores de estas escuelas filosóficas. ¿Qué dice cada uno de estos? El positivismo. El positivismo es de Augusto Conte y dice que es una corriente filosófica que establece que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico obtenido a través del método científico. Eso dice Augusto Conte en su teoría o en su filosofía del positivismo. Todo conocimiento es auténtico siempre y cuando devengan del método científico. Si nosotros no utilizamos el método científico en una investigación no vamos a lograr el conocimiento científico. Es necesario dice el positivismo que nosotros utilicemos el método científico para adquirir conocimiento científico. Es decir que para que nosotros seamos científicos hagamos ciencia necesitamos la utilización o el uso de un método científico. Un método científico que nos ayude a resolver un problema planteado en la sociedad. El otro es el constructivismo que dice el constructivismo. Esta corriente filosófica afirma que nada viene de la nada. El conocimiento anterior da lugar a nuevo conocimiento. El conocimiento no es algo externo sino que se construye a través de nuestras interrelaciones con el mundo exterior. El constructivismo dice que el conocimiento se va construyendo en la medida en que nosotros nos relacionemos con el mundo exterior. Nosotros no tenemos el conocimiento adentro dicen ellos. Nosotros vamos a de acuerdo a la práctica que tengamos de las prácticas o de la interrelación con el mundo exterior de esa manera nosotros vamos a adquirir el conocimiento. Eso es lo que dice tenemos que construir el conocimiento. Construyamos el conocimiento con la práctica del mundo exterior con todo lo que vamos aprendiendo en la vida día con día. Ahí vamos a nosotros a construir nuestro conocimiento. Eso dice la escuela del constructivismo. El materialismo dialéctico Max Carly y Friedrich Engel dice ellos afirman que todos los fenómenos de la naturaleza están relacionados entre sí y que los cambios se producen en forma cuantitativa o cualitativa en virtud de sus contradicciones sin negación. Es la conquista más grande del pensamiento científico dicen ellos. Ellos dicen que constituyen el fundamento teórico del comunismo. El materialismo dialéctico dice que todos los fenómenos de la naturaleza se relacionan entre sí. En la medida en que nosotros nos relacionemos entre sí vamos a adquirir el conocimiento. Que los cambios se producen en forma cuantitativa en la forma en que nosotros podamos contar nuestra actividad nuestro quehacer y en la forma de que este quehacer sea de calidad nosotros vamos a adquirir ese conocimiento. Ellos constituyen el fundamento teórico del comunismo. El rasgo distintivo del materialismo dialéctico es su carácter crítico revolucionario. Ellos dicen que el conocimiento se adquiere en la medida que nosotros revolucionemos. Busquemos van buscando los cambios de las interrelaciones entre las personas entre sí. A eso se refiere el materialismo dialéctico. ¿Estamos claros jóvenes? ¿Hay alguna duda? Está en el librito y lo van a encontrar mejor explicado hoy. ¿Estamos claros? Vicencia No entendí por qué hablaron dos. Dígame Nuria o Astrid ¿qué fue lo que habló? Kevin dígame Kevin ¿Qué tal? Buenas noches licenciada y yo le hablé ya a la señora Claudia y ella me comenta que el sábado van a estar empezando a repartir los libros al número que compartieron ahí los compañeros cuesta 90 que exhales y cuentan con envío a domicilio. Muy bien. También tienen una dirección física que están compartiendo ahí el compañero Roberto entonces yo creo que la información está de más volverla a repetir. Muchas gracias compañero Kevin. Bueno ya escucharon compañeros al compañero Kevin le agradecemos mucho por su información. Bueno ya saben que el sábado es poco lo que tienen que leer aquí estamos repasando esto si podemos el día viernes antes del examen vamos a hacer un repaso con respecto a lo que estamos viendo para que el día del martes ustedes vayan revienen en las clases. Bueno materialismo dialéctico esos tres temas están claros ¿verdad? Vamos a ver el materialismo histórico este afirma que las transformaciones sociales vienen demarcadas por dos factores esenciales ¿verdad? los de modos de producción y la lucha de clases no así por las ideas dice el materialismo histórico que todo el conocimiento todas las transformaciones que nosotros tenemos a nivel de la sociedad nos ayudan a el conocimiento a resolver los problemas de una situación que a nosotros nos corresponde resolver en un conflicto siempre y cuando se den a través de los modos de producción y la lucha de clases más no así por las ideas tenemos que ver los modos de producción la lucha de clases sopesar ¿verdad? ¿cuál es eso? y de esta de este mismo materialismo histórico se desprende la ley de la dialéctica la ley de la unidad y la lucha de contrarios la ley de tránsito de los cambios cognitivos y la ley de la negación de la negación vamos a ver cada uno de ellos entonces aquí en este materialismo histórico los modos de producción y la lucha de clases es lo que nos da a nosotros margen o el pie a adquirir el conocimiento científico para llevar a cabo la solución de los problemas que a nosotros nos van a llegar día con día la ley de la dialéctica ¿cuáles son esas leyes de la dialéctica? la ley de la unidad y lucha de contrarios esta ley de la dialéctica esta ley de la unidad y lucha de contrarios afirma que todo es uno el conocimiento es uno que el universo está en constante evolución y cambio que en la medida que nosotros vencamos investigando estudiando en ese momento que nosotros estamos cambiando constantemente nosotros vamos a adquirir conocimiento ese conocimiento que nos va a ayudar a nosotros para la averiguación de la verdad por eso dice que la ley de la unidad y lucha de contrarios afirma que todo es uno todo es uno todo es uno todo el conocimiento se da en la medida que nosotros cambiemos en constante lo que ustedes aprendieron el semestre pasado no es lo mismo que saben ahora ¿por qué? porque ustedes están en constante evolución están evolucionando en la medida que ustedes evolucionen en esa medida ustedes van a cambiar no va a ser lo mismo que ustedes cuando terminen el primer año cuando ustedes ya lleguen al segundo año ustedes van a ya van a tener una evolución intelectual una evolución intelectual que va a ser capaz de ustedes ya poder definir conceptualizar y formar teorías teorías de acuerdo a lo que ustedes estén investigando la ley de tránsito de los cambios cuantitativos y cualitativos esta indica que la suma de pequeños cambios transforma el escenario de cualquier fenómeno de la naturaleza la sociedad y el pensamiento el cambio es cualitativo derivado de pequeños cambios cuantitativos esta ley dice la ley de tránsito de los cambios cuantitativos dice que en la medida que ustedes cambien en forma que el poco el poco conocimiento que ustedes tengan ese conocimiento pequeño les va a ayudar a ustedes a cuantificar en forma el conocimiento adquirido en que sea pequeño que ustedes hayan adquirido les va a ayudar a ustedes en mucho para poder adquirir mejores cualidades para poder resolver el problema dígame Kevin Kevin tiene pregunta Kevin bueno la negación afirma que lo presente niega lo pasado la negación de la negación miren eso es un poco filosófico pura filosofía la negación de la negación yo niego yo solo sé que no sé nada digo aquel verdad niego el conocimiento la negación de la negación esta firma que solo que lo presente niega lo pasado como es posible que yo vaya a hacer uso de lo pasado para poder para poder actuar en el presente dice niega la negación de la negación lo que fue ayer lo que ayer fue hoy no es esta teoría o esta ley filosófica afirma que lo presente niega lo pasado que lo que ayer fue hoy no lo es lo único permanente es el cambio ellos dicen de que ustedes lo que fueron lo que yo fui hace imagínense unos 20 años antes de llegar a la universidad no soy ahora y como voy a ser yo eso es un poco contradictorio esto porque dice que lo que todo lo que es y existe la naturaleza la sociedad y el pensamiento aunque parte de un todo cambia constantemente nosotros tenemos que cambiar constantemente no podemos quedarnos estancados en el conocimiento dice esta ley no podemos tenemos que negar tenemos que negarnos nosotros a paralizarnos intelectualmente tenemos que cambiar constantemente en pocas palabras tenemos que seguirnos profesionalizando leyendo estudiando averiguando investigando indagando para poder adquirir el conocimiento a eso se refiere la negación de la negación yo no me puedo quedar con lo poco que yo sé yo no soy conforme licenciada con haber sacado 29 por ejemplo en un examen yo no estoy de acuerdo con haber sacado 29 puntos yo tengo que sacar los 30 estamos negando nosotros mismos estamos negando lo que pasó ¿qué pasó? un examen que tenía la posibilidad de sacar 30 puntos y solamente saqué 29 o que tenía que tener 31 y saqué 29 puntos de zona mínima entonces estamos negando lo que fue ayer no pudo ver no pudo ser que el examen entre el primero y el segundo parcial yo no haya sacado 31 puntos a eso se refiere no podemos nosotros lo que lo que fue ayer no es lo que hoy es entonces el único cambio es el único permanente es el cambio todo lo que es y existe aunque parte de un todo cambia constantemente tenemos que cambiar tenemos que seguir fíjense que esto me trae a la memoria cuando uno se gradúa cuando ustedes se gradúen ahí se van a recordar cuando le estén poniendo el bonete todo su atuendo de profesionales de abogadas y de abogados cuando le ponen el bonete y a uno lo juramentan porque a uno como abogado igual que los médicos hacen un juramento les dicen licenciada la universidad el estudio aquí no termina para usted le sugerimos no dicen le obligamos le sugerimos a que se siga profesionalizando aquí está la escuela de maestrías para que se saque su maestría y posteriormente su doctorado no se quede solamente con el conocimiento adquirido usted tiene que seguir estudiando porque en la medida el derecho se aprende estudiando estudiando y practicando a eso se refiere que aunque parte de un todo cambia constantemente ¿estamos claros jóvenes? Sí licenciada clasificación de la metodología de investigación la metodología de investigación puede ser cuantitativa cualitativa y dialéctica cuando es esto ya es parte de la segunda unidad creo yo miremos por favor el o de la tercera unidad el programa miremos por favor el programa es la tercera unidad ¿verdad? ¿lo tienen? Sí licenciada ¿es la segunda o la tercera? Tercera unidad vale aquí vamos a ver aquí vamos a ver el la clasificación de la metodología de investigación y de los métodos aquí la metodología en la investigación puede ser cualitativa cuantitativa y dialéctica ¿cuándo es cuantitativa? la metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica especialmente en el campo de la estadística nosotros como investigadores como estudiantes de derecho como profesionales como abogados que vamos a hacer decimos ¿y a mí para qué me va a servir la estadística? nosotros vamos a dar un curso después del primero y segundo parcial que se llama la estadística ¿para qué nos va a servir el campo de la estadística? ahí vamos nosotros a utilizar la metodología cuantitativa vamos a recoger información y datos numéricos estadísticos para poder llevar a cabo nuestra investigación y lo vamos a utilizar en el momento que ustedes trabajen su tesis siempre decimos cuando entramos a la estadística a mí no me gustan los números muy feos son los números pero ¿por qué en derecho vamos a ver los números? ¿en qué momento nos van a servir a nosotros el estudio de los números? de la estadística cuando empieza su trabajo de tesis pero la numeración en sí en datos estadísticos nos va a servir cuando en las técnicas de investigación cuando queramos ir a recoger información y datos cuando tengamos que tabular la información y los datos en la por ejemplo en los cuestionarios en la entrevista que vamos a llevar a cabo en las encuestas que vamos a llevar a cabo nosotros entonces ahí nos vamos para poder examinar los datos y cuantificarlos ahí nos va a servir la metodología cualitativa esto nos indica la forma que nosotros tenemos que cuantificar los datos la recolección de los datos de las técnicas utilizadas en una investigación también decimos los números son aburridos no nos gusta pero en qué momento ustedes como abogados van a necesitar libros jóvenes en números perdón en qué momento creen ustedes en qué momento para cobrar para cobrar puede ser para cobrar para cobrar en qué materia en qué materia en qué materia tributario 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 sí con cobrar impuestos sí muy bien qué otra indemnizaciones indemnizaciones en qué materia pensiones alimenticias pensiones alimenticias muy bien los impuestos los impuestos en la medida de terreno sí muy bien entonces cuando nosotros venimos cuando tenemos 10 minutos antes voy a terminar para dar respuesta a las dudas por favor jóvenes hoy vamos a hablar 10 antes bueno miren pues a nosotros los datos la metodología cuantitativa nos va a servir como profesionales del derecho como bien ustedes dijeron para cobrar nuestros honorarios ¿verdad? primeramente ¿es cómo lo voy a cobrar el dividido? bueno a través de una un porcentaje vamos a cobrar un porcentaje un porcentaje que nos va a indicar a nosotros por nuestro trabajo fíjense que tenemos una ley de código notariado ahí hay un arancel nosotros vamos a aprender la metodología cuantitativa no sólo a quantificar datos numéricos en las estadísticas no tal vez a sacar el porcentaje cuánto nos corresponde como en el código notariado hay un arancel que nos permite a nosotros como notarios inclusive como abogados a cobrar por asesoría dirección procuración son cuatro no recuerdo ahorita cuál es el otro pero son por cuatro imagínense que ustedes cobren el cinco por ciento por cada uno es el veinte por ciento y al momento de cuantificar de acuerdo a lo que ustedes como abogados van a trabajar van a tener que hacer una una regla ¿verdad? una regla de porcentaje para poder cobrar otra cosa también en las cuestiones laborales cuál es el salario que nosotros vengamos en el mes creo que todos están de noche porque la mayoría trabaja ¿cuál es el salario que ustedes deben? dicen o sea yo deben cuarenta mil porque trabajo en el congreso de la república qué bueno ¿verdad? qué bueno pero ¿cuál es el salario mínimo? hablando del salario mínimo ¿cuál es? dos mil ochocientos dos mil setenta y cinco dos mil setecientos dos mil setecientos dos mil setecientos algo así que recuerdo yo también entre los mil setecientos y dos mil ochocientos ¿más la bonificación de ley? no lo tienen que saber si no estoy mal licenciada miren pues jóvenes primer lugar ustedes estudiantes de derecho segundo lugar son trabajadores tercer lugar tienen que saber el salario que le vengan cuarto lugar tienen que estar preparados para poder defender sus derechos en cualquier momento que se le violen sus derechos laborales entonces ¿cuál es el salario de vengado mínimo que tienen que pagar los patronos el mínimo? ¿cuál es? dígame Kevin dos mil ochocientos tres mil setenta y cinco ya con la bonificación incluida ¿tres mil? setenta y cinco setenta y cinco ¿cuánto es de bonificación y a qué bonificación se refiere? doscientos cincuenta y creo que no recuerdo es la bonificación incentivo que se le da a todas las personas así es una bonificación incentivo de doscientos cincuenta quitando los doscientos cincuenta ¿cuánto nos queda Kevin? dos mil ¿cuánto? dos mil ochocientos dos mil ochocientos veinticinco dos mil ochocientos veinticinco dos mil ochocientos veinticinco fíjense pues todos los años nosotros escuchamos ¿qué dicen? de hecho ahorita en el otro mes yo creo que empezaron a hablar de eso estamos trabajando sobre el aumento del salario del salario mínimo para el año dos mil veintidós ¿ya escucharon esa noticia ustedes? no licenciado ya lo dijeron las noticias estamos trabajando estudiando el salario mínimo para el año dos mil veintidós tenemos que saber como estudiante de derecho primero ¿cuánto ganamos? ¿qué nos pagan? ¿cuánto nos corresponde? ¿y cómo se lleva a cabo ese salario mínimo? más adelante ustedes van a recibir un curso como dos o cuatro cursos van a ser de derecho uno derecho laboral uno derecho laboral dos procesal de trabajo uno procesal de trabajo dos cuatro cuatro derechos de trabajo van a recibir y ahí van a tener que aprender quiénes cómo se conforma el salario mínimo la comisión paritaria del salario mínimo ahí van a aprender ustedes pero para qué nos sirve esa metodología cuantitativa específicamente para eso fíjense años trabajó cuántos años trabajó tantos cuántas horas trabajó tantas ¿de qué horario trabajó? cuantificando ¿de qué horario? yo trabajo de las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde cuantificando de ocho de la mañana a cuatro de la tarde ¿cuántas horas de trabajo son? ocho ocho horas licenciada yo entro a las siete de la mañana y salgo a las siete de la noche ¿cuántas horas? cuantificando ¿cuántas horas son? doce doce y la ley dice que todo trabajador debe de trabajar ¿cuántas horas? ocho horas ocho ocho y el que trabaja doce no le pagan extras no les pagan extras pero tienen que tener tienen el derecho ustedes de reclamar ¿cuántas horas? cuatro horas ¿y cuántas a la semana? ¿cuántos días trabajó? treinta y ocho de lunes a sábado seis días por cuatro ¿cuántas son? cuatro veinticuatro veinticuatro horas cuantificar ahí vamos esta es la metodología jurídica la metodología jurídica perdón la metodología cuantitativa nos está enseñando la forma el procedimiento en que nosotros podemos venir y cuantificar los datos los datos a través de la estadística los datos numéricos los datos matemáticos ustedes como como profesionales de las leyes van a tener que hacer eso ¿cuántos años trabajó? del año mil novecientos noventa y ocho al año dos mil veintiuno licenciada cuantifiquemos ¿cuántos? noventa y ocho dos mil veintiuno ¿cuántos años fueron? ¿cuántos años fueron? cuantificamos veintitrés 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 imagínense nos están dando la metodología de cómo llevar a cabo veintitrés años ¿cuánto ganó? ¿cuánto de vengo? yo inicié ganando dos mil quetzales licenciada últimamente en este último año ya me extendieron de jefe y ahorita yo gano doce mil quetzales cuantificando ¿cómo voy a saber cuánto le corresponde a ese trabajador? la metodología cuantitativa me dice hagamos la cuenta ¿cuánto nos corresponde? dice la ley que es un año de salario un mes de salario por cada año elaborados pero yo me estoy ganando dos mil licenciada y ahora gano doce mil ¿cuál es el valor cuantitativo que le corresponde al trabajador? ¿cuál se toma como base? ¿el del último año elaborado? el salario percibido en los últimos seis meses el salario actual es un promedio licenciada dígame Roberto a nivel gobierno se hace sobre los últimos seis meses elaborados ajá para sacar el cálculo y se paga la doceava parte muy bien ¿verdad? además de las vacaciones si tienen pendientes se pueden pagar hasta dos periodos vacacionales en la indemnización universal fíjense Roberto que es un tema muy conflictivo eso con relación al gobierno porque el código de trabajo hay una ley el estado se basa en lo que es la ley de servicio civil pero también el código de trabajo y la constitución ahí van a ver ustedes que en la constitución y el código de trabajo existe una antinomia de normas la antinomia es aquella contradicción que se da en las mismas normas jurídicas que uno dice que se debe de pagar un mes de salario pero cada año de servicio y la otra dice que se va a trabajar nada más durante los 10 años porque en el estado solamente se pagan 10 años pero si esta persona que yo les digo empezó a trabajar en 96 y hasta los 2021 trabajó 23 años en el gobierno obviamente le van a pagar solamente los 10 años y las vacaciones las vacaciones dice la ley que son hasta 5 años que se puede que se puede cobrar pero como eso ya son los cucos del oficio de la profesión del abogado cuando usted ya sean profesionales en sus demandas que presenten a los juzgados como van a saber de a cuantificar van a utilizar la metodología cuantitativa ustedes tienen que integrar todos los años y las vacaciones 23 años de vacaciones no obstante que la ley dice que hasta 5 años se puede pagar ¿qué sucede al anotar todos los años? ¿qué sucede? ¿será de que la demanda se puede ganar o se puede perder? ¿qué piensan ustedes como abogados? ¿se podría perder licenciada? ¿se podría ¿qué? perder ajá ¿por qué? por lo mismo que se están pidiendo los 23 años de vacaciones y la ley dice que solo 5 o tal vez no se podría perder pero sí le harían la salvedad de que solo 5 años se le van a pagar que es el máximo que la ley autoriza muy bien dígame Kevin ¿cuál es su criterio? ahí no entra este el lo que le llaman las famosas irrenunciables las irrenunciables son aquellas prestaciones que ustedes como trabajadores tienen derecho a percibir independientemente que los despidan con causa justa como son el aguinaldo las vacaciones el bono la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público mal llamado bono 14 esas son esas son las irrenunciables que ustedes tienen derecho a reclamar independientemente de que estén despedidos con justa causa dígame Isabel nada Lix solo iba como comentarles que se acuerden que en una demanda uno pues obviamente no le van a dar más de lo que uno pide pero uno si puede pedir más de lo que debe ser para empezar una negociación muy bien y en ese sentido si bien se toque la ley dice que son 5 años dígame Kevin perdón solo tal vez me salga un poco de tema pero en mi experiencia yo si tengo un proceso abierto peleando pues mis derechos verdad trabajé 6 años en un lugar y si estoy tuve que ir con un laboralista a llevarlo ya a otra instancia no quisieron llevar la medida conciliatoria en la inspección sino que de una vez se fue juzgado pero si estoy peleando pues los 6 años bono 14 guinaldo vacaciones incluso también tengo unos días pendientes de pago indemnización también Kevin si indemnización también muy bien como dice la compañera si es ya es plata sumando todo eso claro la metodología cuantitativa y ustedes no tienen que utilizar la metodología cuantitativa tienen que saber cómo actuar cómo pedir qué pedir cómo cobrar y cómo defender porque si yo les digo yo soy el abogado de la parte trabajadora yo le estoy de los 21 años qué pasa con el abogado cualquiera va a utilizar la metodología cuantitativa el abogado de la parte patronal va a decir no señor juez no es cierto a él le corresponden 5 años porque la ley así lo establece pero qué sucede si el patrón el abogado del patrón no sabe esa defensa qué sucede qué dicen ustedes pierde sé que también tiene que ver la defensa porque igual cada uno va a poner sus argumentos entonces aunque yo diga la verdad entonces obviamente mi patrón no va a venir y se va a defender buscando la manera como dice mi punto débil por eso yo debo estar preparada cómo voy a defenderme ahí también el procedimiento a seguir la metodología cuantitativa cuánto debo pedir cómo debo pedir por cuánto tiempo a quién y en forma cuantitativa ¿hay alguna duda jóvenes? si no la dejamos acá porque ya tenemos tres minutos para poder dilucidar las dudas las dudas con respecto al folleto al examen etcétera ¿hay alguna duda con respecto a los temas? si no hay duda entonces nos vemos la próxima semana viernes muy bien